buenas a todos bienvenidos al nuevo vídeo sobre filtraciones de pokémon escala de pokémon púlpura y bueno vamos por las filtraciones número 15 y acabo de grabar las filtraciones número 14 y la verdad es que no tenía muy claro si hacer esta o no pero he visto que hay bastante información y sobre todo tenemos una actualización de la 14 así que bueno vamos a ver sobre todo antes de empezar con las filtraciones esta imagen de aquí que es bastante interesante que aquí tenemos sobre el fenómeno de la teracristalización como veis por aquí nos sale esta imagen lo cual va a ser referente que se ven bastante claro y aquí lo vemos en la corona de libino cuando se teracristaliza y lo que nos dice es que aparentemente este rostro enojado en las formas de terastral está relacionado con el tercer legendario así que el tercer legendario tiene que ver con la teracristalización lo que pasa es que la teracristalización en principio lo vamos a tener desde el principio del juego no sé muy bien cómo era la dinámica pero bueno el tercer legendario y su historia se guardará para el dlc por lo que parece que el juego base puede no explicar completamente el fenómeno terrastral lo cual a mí no me gusta porque al final vamos a tenerlo digamos como el juego incompleto pero bueno si verdad que en este caso yo me voy a coger el dlc así que bueno ni tan mal pero si verdad no me gusta mucho eso que sigan metiendo cosas en los dlc y se guarden muchas cosas sobre todo en la historia principal entonces por aquí tenemos la lista de todas las formas regionales filtradas evoluciones entre generaciones pokemon parados y especies convergentes para pokemon escarlata y pokemon púrpura la actualización número 7 como ya hemos visto otras veces y estamos muy cerca de conocer todas las formas nuevas basadas en pokemon antiguos la lista de pokemon de parados vale ahora está completa y si vemos por aquí teníamos al wupper tipo veneno vale la forma regional es el wupper tipo veneno y los tres tauros tenemos por aquí uno de lucha otro de fuego otro de agua vale el de fuego y el de agua se complementarán con otro muy ojito con el taurus este de tipo agua me sorprende bastante las nuevas evoluciones que nos vamos a encontrar el primate muchísimas ganas de encontrarlo que si no recuerdo mal era fantasma la del tema del wupper este veneno que en principio iba a ser como la salamandra esta de dalí el girafari que no me gusta nada con el sombrito este de unos sombritos no sino en la cola tiene lo de umbron si no recuerdo mal la de danfars que tampoco que en principio va a ser un poco más grande y tal pero no había mucha diferencia y la de visar que digamos que iba a tener dos en vez de paunia revolucionar en visar iba a tener la otra en principio y después tenemos los pokemon parados basados en digamos en el pasado no los antiguos que la jigglypuff la among us el volcarona salamence donphan misdreibus aquí que pone en mac no sabemos muy bien cuál es el swing pero que será en dlc como ya lo vemos en el último vídeo y los parados basados en el futuro delivir gallade volcarona volcarona en principio va a tener dos formas tiranitar donphan que también va a tener dos formas hariyama un chicken un pollo y viricium que estará en el dlc y los rfx las especies convergentes el diglet que nos dice que iba a ser agua y el tentacle que va a ser un hongo con lo cual como vimos la otra vez bueno veremos a ver sobre todo los rfx porque no nos han dicho nada y no sabemos nada con lo cual tengo ganas de ver a ver a ver qué será y aquí nos complementan un poco esta información y nos dicen que mac y pollo son pistas aún no sabemos cuál es su pokemon de origen con esta actualización ahora las colonias regional formas bueno la generación cruzada de evos y los parados pokemon están todas completas ese es el número exacto que tenemos en los juegos ok ahora veremos también los números de porque aunque van a haber nuevos y tal para las especies convergentes es probable que obtengamos más vale lo que decíamos que los rfx no tenemos prácticamente información que hay que mencionar que también evolucionan por ejemplo el hongo basado en tentacle evoluciona un hongo basado en tentacle esto también lo comentamos en el último vídeo y una actualización no oficial la revista podría ser mac bueno la revista no sino lo que nos indica mac vale podría ser magneton y el pollo podría ser gudra a ver lo de gudra con pollo no le doy mucha de esto es pero bueno toma esto con pinzas por ahora a ver lo de magneton sí pero lo de lo de gudra no tengo no tengo bien muy claro y después por aquí como os decía los números que se van a introducir vale la filtración de pokemon escalata y púrpura el número definitivo de pokemon nuevos del antiguo filtrador vale que tomarlo con pinzas porque pueden ser un poco más 105 pokemon nuevos o sea 105 es increíble cuatro formas regionales de las cuales tres son para tauros o sea tauros simplemente tres regionales pero bueno esos 105 incluyen 16 pokemon paradox y 5 evoluciones de generación cruzada también dos de ellos podrían guardarse para dbc cuál más está hostia muchos pokemon es la verdad excluyendo también a los a los iniciales sólo hay cinco nuevas líneas de tres etapas por mucho esta generación tiene la mayor cantidad de líneas pokemon de una etapa hostia pues esto va a ser no me gusta demasiado o sea me gusta que tengan tres etapas y que no solamente tengan una que no tengan evolución y tal no me gusta mucho pero bueno muchos de ellos van a ser las formas para dos antiguos y pasos y futuros o con lo cual pues bueno a ver y después por aquí ya llegamos a las filtraciones número 15 y hay 14 pokemon paradox 7 en violeta en digamos en el forma paradox pasado y 7 en escarlata y vemos en el 7 forma paradox de futuro eso sin contar suicon y virision que podrían guardarse para dbc eso tampoco cuenta coraidon y miraidon que también son técnicamente paradox bueno el coraidon y miraidon pueden ser considerados pokemon paradojo pasados y futuros de un nuevo pokemon en bicicleta bueno vale o sea tampoco nos lo explico muy bien aquí en principio ya sabemos que el digamos el no me acuerdo ahora si coraidon y miraidon el digamos el rojo el que era del pasado y el otro va a ser de un escarlata y va a ser del pasado y el de pokemon violeta púrpura va a ser del futuro y aquí nos comenta la lista completa de pokemon parados primero los nombres en clave pistas y luego lo que creemos lo que se basa en pokemon a ver nos pone aquí vale después es lo que se basa el pokemon vale pasado escarlata bueno don fan volcaron amara esto lo hemos visto antes digamos en el resumen que teníamos en la tabla ok esto más de lo mismo vale esto más más espigatito un pokemon mágico quadsly pokemon bailarín y fue coco pokemon cantante no según esto de aquí lo demás era lo que hemos visto directamente en él en la tabla esto de aquí se encuentran está aquí con lo cual pues bueno eran simplemente los símbolos y la han ido actualizando y ahora hay informes contradictorios de que fococo puede ponerse de pie y ser bípedo a veces tal vez en ciertas animaciones sea bípedo y en algunas sea cuadrúpedo interesante porque desde el principio nos decían que va a ser cuádruple o sea iba a estar con las cuatro patas porque iba a ser digamos como un caimán no hay 45 líneas de pokemon en scarlet y violet 16 pokemon paradoja y 5 evoluciones entre generaciones todavía no conocemos el recuento total de pokemon nuevos pero debería ser superior a 100 y menor a 140 vale ya lo veíamos aquí que era 105 y nos habla sobre el nuevo pokemon moneda es muy difícil de conseguir como bueno nos decían que también iba a ser fantasma entonces aquí nos dice como espíritum en pokemon legends arceus sabe lo difícil que es espíritum que tenemos que coger todas las volutas nocturnas o sea madre mía el pokemon este moneda ojito ojito porque madre mía más es sube complicado hasta el final del juego no lo podemos tener el nuevo pokemon gusano de tierra y el nuevo pokemon cangrejo son jefes ostia esto no me lo esperaba el tipo gusano yo me pensaba que el pokemon este tipo gusano va a estar al principio y tal pero que sea jefe en verdad tiene sentido no porque nos lo han metido en el trailer y tal con lo cual igual que el motor no está el tingle rocket que vamos a tener que también en principio tiene que ser bastante fuerte en un importante un boss o tal habíamos oído antes de que los pokemon totem alfa y totem alfa están regresando como parte de la historia así que probablemente sea eso vale lo de totem no sé muy bien pero los alfa sí que es como pokemon legends sinceramente entonces bueno en principio lo vamos a volver a tener en la historia lo cual me gusta bastante por el tema de los alfas y tal y que sea vale tiene sentido que sea un boss así y que no sea digamos de un gym ni nada sino que se complementa un poco las versiones anteriores que teníamos de otros juegos de pokemon con el pokemon legend nos introducen ahí los alfa los bosses tal bastante bien ave regional vale el pájaro eléctrico bueno aunque aquí nos dice que va biota eléctrica y error no el bicho regional será un saltamontes grillo bueno y por aquí no nos dice que normal volador lo evoluciona eléctrico volador los alpajar será normal volador y después evolucionar a eléctrico volador con lo cual pues bueno chavales nuevas filtraciones que tenemos por aquí y sobre todo vamos a viendo ya todo el tema de la porque es cuanto porque me van a ver cuanto regionales están y la verdad es que bastante interesante no porque esto con un puzzle cada vez vamos teniendo más piezas y bueno a la espera de que aunque nos pongan un trailer hace no sé si dos semanas por ahí a la espera de que nos metan uno nuevo pero bueno chavales estaremos al día con todo lo que salga y si os ha gustado dejarle un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós chao chao